La comunidad católica está de luto. Este jueves murió el sacerdote próspero Uchin Sánchez. El padre próspero, como era conocido entre la feligresía, fue uno de los religiosos más severos, pero también de los más respetados y queridos en Campeche. De acuerdo a un comunicado de la diócesis, el padre estuvo seis días en agonía hasta que hoy finalmente falleció tras recibir los santos óleos. El padre próspero nació en 1947 y fue ordenado sacerdote en el año 1974. Durante sus 43 años como párroco, despachó su ministerio en Ciudad del Carmen, en la parroquia de San Francisco, en Campeche, la Catedral y Santa Ana, su barrio natal. En Champotón estuvo a cargo de la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes y de la parroquia de Ceiba Playa.